Esta es nuestra música ecuadoriana Pero canta Coco Hipzong Eres mi dulce amor, suspiro yo por ti Ya perdí la razón, enamorada estoy Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Me das la dicha de ser feliz Acariciar tu piel, mil besos te daré Tú eres mi realidad, en cada amanecer Un tesoro es tu amor, debo yo mantener Tu alpreciado rubí, es tu amor para mí Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Verás la dicha de ser feliz Para que baile y goce todo mi ecuador Te lo canta, te lo canta Coco, Gizón Paquito Godoy, esta es tu canción Eres mi dulce amor, soy solo yo por ti Y al perdí, ya perdí, ya perdí Y al perdí la razón, enamorada estoy Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Te amo porque sí, te amo porque sí Te amo porque sí, te amo mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Me das la dicha de ser feliz Acariciar tu piel, mil besos te daré Tú eres mi realidad, tú eres mi realidad Tú eres mi realidad, en cada amanecer Un tesoro es tu amor, te debo yo mantener O el preciado rubí, es tu amor para mí Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Me das la dicha de ser feliz Un tesoro es tu amor, te debo yo mantener O el preciado rubí, es tu amor para mí Te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Te amo porque sí, te amo porque sí, te ama mi corazón Tú vives en mi ser, me das la dicha de ser feliz Me das la dicha de ser feliz Coco y Son